Hombre, mis chulas y mis chulas, yo aquí de nuevo, usted molestándolas a cada uno de ustedes, pues fíjese que apenas usted son las cuatro y media y viera afuera usted, ya las cinco está, pero bien oscuro, mamayita linda, bien oscuro, pero así es el tiempo aquí en estos países, usted, algo rarito va. Y este, pues fíjese que tengo un antojito, yadillitas como un antojito salvadoreño, tengo ganas y yo, fíjese que este antojito allá en mi país natal, en El Salvador, todos los días en la tarde venden estas cosas, se llaman nuégados de yuca cocida, nuégados de yuca cocida, de yuca cocida, porque mire, hay nuégados de yuca, que la yuca la muele uno crudo, ustedes ya han visto mis videos anteriores, hay nuégados de masa, hay nuégados de viento y hay nuégados de yuca cocida, hablando en serio usted, y todo eso son diferentes, pero lo realmente que lo que importa es el saborcito que cada uno le pone, vamos, hay gente que no le gusta el huevo, pues no le pone, hay gente que no le gusta el queso, pues no le pone, hay gente que no le ponen harina, y de pura yuca dicen, mango, yo no puedo creer eso, I'm sorry, con excuse mi mamayita linda, pero es verdad, yo ya he intentado hacerlos de pura yuca y no me salieron, así que yo siempre los he hecho con, yo les tengo que poner, a los de yuca cocida, les tengo que poner huevo y les tengo que poner harina de pan, y me gusta el queso, el duro, como el duro blandito, algo así, pero fíjese que yo a días tenía esto, gana, pero donde yo no me venía a dar cuenta eran las cinco y media o las seis de la tarde, mamayita, es buena hora para comer, pero para hacerlo usted, nos vamos a curarme allí, pero no le voy a quitar mucho el tiempo, mire que esto es bien facilito, yo aquí tengo agua hirviendo, mire, ya la puse a hervir mamayita linda, y tengo yuca, yo la yuca que tengo es yuca congelada mamayita linda, ajá, porque fíjese que a veces que compro yuca así de la otra, como frescona, no mamayitas animales, me sale más dura que saber qué, dice que alguien aquí, uno de ustedes me dijo, chulita compre yuca congelada, hasta entonces mamayita linda, he comprado yuca congelada, y si funciona, y viera que blandita sale, así que mire, voy a poner yuca, alza la cochera, ay, ya le voy a contar una vez una historia como pasó, con los mentados nuevados de yuca, de yuca cocida, ya le voy a contar, espérenme, mire, este antojito solo las podemos hacer, mire, las que, ay, me rebalsan mi, mi santísima gana, usted, yo si vendieran estos volados por aquí no los haría, pero no, estos volados no los venden mamayita linda, y mire, un poquito de sal, mire, salita, ya iba a meter los dedos ahí, pero no, mire, viera que una dejo, ahí la pongo a queje a blanco, me lo voy a meter todo, creo yo a usted, para que me queden volando ahí, estos tres pedacitos, mire, todo el pedacero, mire, a que se ablande, la yuca, mire, que se ablande bien, no le echamos ni ajo ni nada, cállese usted, la primera vez que yo hice allá en El Salvador, que yo hice nuevados de yuca, una, mi hermana me dice, había, estaba la gran mollada de yuca cocida, mamayita linda, y me dice, mi hermana, mira, me dice, hace nuevados, mi hermana no oye, sino que había llegado, a mi mami dijo que no, le dije yo que así la pusiera a zancochar, le dije yo, hace los pasmados, y como se hace, pues anda a molerla, me dijo, ya estuvo, mamayita, y a mí, yo no me, ni ella me preguntó, y ni yo me acordé, que lamentada yuca la habíamos cocido con ajo, y cebolla, y sal, allá en El Salvador, mamayita, y yo vengo a la juan vendérmela, y la voy a moler usted, al molir, ay mamayita, y viera usted, después cuando ya estaban fritos, los animales huelían a ajo, ajá, y me, ya mamayita, mi mamá, ajá, eso no es nada, mi hermana, pues obvio que no vivía en la casa, se fue, y me dice, se lejan de tal por cual, dice, que no miras que para hacer regreso, no se le echa ni ajo, ni cebolla, pero como yo no sabía, ajá, la yuca estaba cocida así, así, normalmente, pero como yo no me acordaba, ni mi hermana me preguntó, y ni yo sabía, yo solo fui a moler la yuca, solo vio a andar a molerla, y ya estuvo, y después nada más, le revolvimos, no hombre, el vivísimo ajo, se han perdido, como otra, porque yo no le eché la yuca, así, algo acá, no le quité los ajá, y uno cuando está bicho, tampoco, como que no le pone mente a nada, va usted, pero fíjese que le voy a contar, que yo no tengo, no tengo atado de dulce, entonces lo que yo voy a hacer, mamayita, la miel de azúcar, más rica, yo voy a poner a hacer el caramelo, primero, mira, voy a hacer la miel aquí, es que no tengo atado de dulce, usted, si tuviera atado de dulce, solo le he hecho aquí, y ya estuvo, pero no tengo, entonces lo que voy a hacer es esto, mira, a que se dejara con la canela ahí, y ya, ve, miren que rico quedan así, mira, y le voy a poner un poquito de vainilla, este es para la miel, lo dejo que se haga, que se, que se queme un poquito el azúcar, que se queme un poquito, y de ahí le echo un vasito de agua, y ya estuvo, y aquí, dejo que herpa que sea blanda, y la voy a sacar en un guacal, cuando ya esté en el guacal, la machacamos, y le echamos lo demás, ok, ya venimos, lo veo, mire, ya mi yuca, ya se tronó, ya está blandita, y mire mi, el dulce, ay, ay, espérame, calentó la puchara, mire, ya dio colorcito, mire, entonces el azúcar, ya agarró colorcito, a morenito rico, ahorita le voy a echar agua, se va a endurar eso, le eché agua, le pongo agua, y esto ya está, y no, la dejo ahí, o habla, que se, que se deshaga eso, y ya, mire el azúcar, esto lo voy a sacar, y ya, mire que aquí ya estoy sacando la yuca, miren que rica está, y puse agüedito bien lente, ya le eché el agua, a la miel allá, mire, pero estoy viendo que dos pedazos no se me ablandaron de la yuca, y esto lo voy a apartar, solo a mí es, mire, es este, que no se ablandó mucho, lo voy a apartar, porque no lo voy a poder, este sí, en medio, hay que guardar estos tres, este sí se ablandó, bien se nota, y le quitamos el ombligo, el ombligo quiere decir que es estos palitos, bueno, lo voy a poner aquí para mí, y después lo voy a quitar yo todos, mire, ahorita la dejo que se, se enfríe un rato, para poder empezar a machaca, 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 mire, no hombre chulita, échale salsa a esa yuca, y le eche pepesquita, mire, peque un repollo, y ahí le pone, y ya, mire, rico, a la yuca, la yuca se encochada, mamita, espere, si ya va a ver lo demás, entonces mami chulas, esta cosita ya más o menos, está dando toque, ahorita lo que vamos a hacer, es a destripar la yuca, mire, a destriparla bien, 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 ya se me heló un poquito, mientras aquí sigo con mi, con mi, como se llama, con mi miel, si la miel está un poquito, muy ralita, échale un poquito más de azúcar, mami chula, ok, para que le espese, si usted quiere, tiene que echarle agua, al caramelo, cuando ya se le hizo, ah, para que agarre el sabor, al atado dulce, pues al azúcar quemada, como no tenía atado usted, ajá, no tenía dulce, entonces mire, ahorita voy a, a destriparla súper bien, mire, bien destripadita, mamayita linda, bien destripadita, esta es yuca cocida, cuando ya esté bien destripadita, bien amasadita, si usted tiene un molino, o algo, pues a mí no me gusta el molino, porque viera que se hace una gran, un gran chiclón, que se hace mero bueno, ajá, así, bien chicloso se hace, y cuesta lavar mi molino, ajá, como ya lo he hecho así en el molino, y esta es la forma que me resultó mejor, mire, deshacerla muy bien, muy bonita, mire, bien desechita, luego venimos, le echamos los demás, muy jurgito, ok, mire, ya tengo la masita, bien este, bien, yo siento que ya está machacada, mamayita linda, mire, y ahorita vamos a meter la mano, tengo esto, voy a ponerle dos cucharadas de harina de pan, harina de pan deja todo uso usted, mire, un poquito, un poquito, vamos a ver cómo queda con eso, luego le voy a poner un poquito de este, de, de este, roya, polvo, polvo de hornear, polvo de hornear, voy a ponerle un poquito de queso, queso cotija, desde aquí, ya que no tengo queso fresco, usted le voy a meter este queso, mire, ay, que se vaya, ajá, algo tiene que ser este queso ahí, rico va, jajaja, pero al menos sabor a ajo no van a tener, ajá, y luego, le vamos a poner, un huevo, mire, un huevito, uy, pero sin el cascarón, mire, ahorita lo vamos a amasar, yo no creo poderlo amasar con, con la cuchara, porque es un poquito duro, mire, hacer la masita, bien, 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 creo que dos huevos quieres, mire, amasarla bien, mamita linda, ay, amorcito corazón, le he hecho, pero he echado el queso, yo voy a probar, mire, amasarla bien, amasarla bien, bien, dice que allá en San Julián, había una señora que vendía, este, que vendía estos bolados, pero ella, eh, dejaba la masa, según, de pura yuca, así me llamaba, mitad de, mitad de harina de pan, y mitad de yuca, pero fíjense que, lo dejaba un poco, no bien duro, sino que un poquito aguado, y fíjense que ella, con un bolado de eso que se hace, que se le echa el sorbete, así al conito, de un boladito así, con eso agarraba, pero así lo poladito, mire usted, rapidito sacaba las grandes poquetazos, uno echando y el otro meneando, mamayita linda, mire, amasar bien la masita, bien, 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 me van a disculpar, que les pongo el gran brazote, un poquito de amorcito corazón, me hacía falta, mire, ay, el aceite, no le he puesto mercato aquí, ya puse el aceite a calentarme, y usted, allá lo puse ya, ya le eché aceite, mire, como un huevo indio, me quedo bien amarillo, mire, estos son, van a quedar como un poquito huequito, por dentro, yo le puse un poquito más de queso, que tenga un sabor, que es un poco tija, queso cotija, con miel, la miel ya estuvo, mamayita linda, y si usted quiere, un chilatazo ahí se lo hace, el chilate, si usted, ahí tiene harina de maíz, de maseca, ponga a dorar un poquito, ponga la dorada, bien doradita en una cacerola, después la deshace, ponga a hervir el agua con, con jengibre, y un pedacito de, un poquito de, de pimienta gorda, que herva bien, bueno, si ustedes ya han visto mi tema video, va usted, mira, esta es la yuca, bien amasadita, mire mamayita linda, esta es la yuca cocida, cocida mamayita, cocida, mira, mira, si usted las quiere, tipo tortillita, usted puede hacer la tortillita, si usted las quiere, tipo bolita, así la puede hacer, como usted quiera mamayita linda, mire, mire, ya está, bien amasadita, mire, ahorita lo que yo voy a hacer, es esperar que se caliente el aceite, ya, y empezamos a hacerlo, mire, entonces, mi aceite ya está caliente, 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 mire, usted puede hacer las chibolitas, como usted las quiere, o las quiere así, o las quiere como tipo tortillita, mire, puede hacerlas, mire, así, como chiquiticas, como está jugando, dijera mi mamá, ajá, o las quiere hacer como larguitos, pero son de yuca cocida, mire, de diferente forma, mire, y después le va cortando, y le va echándole ahí, así, mire, así sucesivamente, nos vamos a ir, mire, o los quiere así, redondito, a mí me gustan redonditos, mire, vamos a ver si ya está caliente, oh my God, le hemos faltado aceite, mire, bueno, vamos a darle vuelta, me va a dar disculpa que está bien chuca la cocina, el hielito de ensuciaba, viera que oscuro está ya usted, ni las cinco y media son, mire que oscuro está, por la ventana, ya no se mira nada, mi cola se mira, ajá, entonces le digo a María José, voy a poner a hacer eso temprano para comerlo, le digo, porque fíjole a ventana, me dan ganas de estas cosas, a mí, quiero ver si las hago así, como puchurraditas, así, ok, estos magaditas como usted los quiere hacer, si así los voy a hacer, mire, uno quiere hacer grande, uno quiere hacer chiquito, como usted los quiera hacer, es lo bueno que se puede manipular, de yuca cocida se puede manipular, pero de yuca cruda no, mire, uy, y ahí, sucesivamente lo llevamos a, mire, mire, si usted quiere chibolita, es opción suya, quiere tortillita, es opción suya mamadita, mire, yo tengo la mielita hecha, corazoncito, rico, mire, ahí vamos a ir echando, no va a abundar este bolado, uy, me mojé los, hasta que doren, ya los sacamos, estos cuestan un poquillo que doren, mire, ya tengo lleno ahí, mire, cuando ya estén, ya voy a sacar la primera camarita, la primera camarita de mi mamá, mire, ya están unos allá, rico, mire que bonitos se están friando, entonces, cuando uno los, los echan en la cacerola, se, se hunden, pero ya después, se, como que se, ya está el primer redondito, como solo, de un solo, para la boca, para la boca, gran poco aquí, de miel, y de una vez, van echándolo dentro de la miel, fíjense, y ahí tienes, mire, bien cocidito, ajá, es opción suya, si lo ha hecho dentro de la miel, si no, no, mire, fíjate, pongale ritmo, mire, mire, bien cocidito, va allá adentro, no, ahora le echamos miel, ya voy a echar miel, ahorita me va a bajar un platito, terminadito, mire, aquí voy a echar estos, estos tres, que ya salieron, voy a echar aquí en la miel, esta es opción, si usted lo quiere así, si no los tiene aparte, y usted le puede echar la miel, uy, se flotó uno, mire, allí ya están esos, voy a echar estos otros dos en la miel, mientras están todos estos que están aquí, mire, y ya, fácil va, ahora sí, ya terminé mamayeta, ahora, ¿quién quiere nuevados de yuca cocida? Nuevados, a mi mamá, en lo general, a ella nunca le gustaron los nuevados de yuca cocida, a ella siempre le gustaron nuevados de yuca cruda, ajá, porque sí hay una gran diferencia, hay quienes le gustan más de yuca cocida, hay quienes que más de yuca cruda, en lo general, a mi familia casi le gusta más de yuca cruda, ajá, sí son buenos, dice ella, pero no mucho, va, pero, cada quien, verdad, con su gustito, con su sabor, y yo como de aquellas antojosas, de aquellas que no se le borró el saborcito, ni el sazoncito de allá, de, de mi país natal, usted, pero yo bien me acuerdo usted que allá en San Julián, vendían así, ay Dios le decía, mami cómprame, no, eso no sirve, mi mamá, ven la gente de antes, por no comprarle a uno, a él le decía, nada que no por comprarle a usted, esto no había, ajá, esto era lo que no había, por eso no le compraban a uno, porque fíjese que las señoras esas que estaban haciendo allá en San Julián, este, el gran poquetazo, mamá, y no crea que una cacerolita de aquello había puesto, no, una echando que el gran montonazo, otra sacando y otra en un guacal de aluminio, tenían con miel, fíjese, ajá, mira que rico, al escoger caso, va también si usted va al mercado central, le da a Salvador, saluditos, mami chula, si hay alguien que mira por ahí, y cada quien, verdad, los hace diferentes, mire yo, ay mamayita, pero me explotaron dos, ajá, y me llenó todita la cosa de aceite, fíjese, toda la cocina de aceite, mire, y yo estoy esperando que se enfríe para limpiarla, pero mire, estos son unos, mire, mire, nueganos de yuca cocidas, son bastante diferentes, mire, este me quedó hueco, ajá, se salió, pero mire, así están las bolitas, si usted quiere bolitas así, o quiere tortillitas así, o las quiere más flaquitas, o más panzoncitas, como usted las quiera, aquí las puede agarrar, mire, rico, y mire, así lo hacía en Miami, en la miel, yo los metí unos en la miel, no sé cuándo vine a sentir, mire, en la miel los metí, mire, será que alguien va a querer de esto, mire, el amor mío va a querer un café, creo yo, mire, yo quiero uno de esto, no, le voy a preguntar a María José, ella que dice que quiere dulce, a cuatro por colón, creo yo que eran, yo no me acuerdo si eran a cuatro o a cinco por colón, como con un jocote, mire, 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 o es que ya viene para la semana santa, si los voy a dar yo, ahí lo voy a hacer, mire, ¿cuánto cree que puede valer aquí? son dos, cuatro, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, yo, Dios, lo voy a dejar todo, porque lo voy a dejar ahí, más que no me voy a perder, mire, ay, difícil usted que cuando no se vende, I'm sorry, con excuse me, bueno, no está buena la venta, este, lo que hacen es, este, el siguiente día son los primeros que se van, los que quedaron de un día antes, ajá, inteligente va, es que así tiene que ser, pues, entonces, están más conservaditos, como la miel está a la par como hirviendo, para que no se, no se endure, ya pasó bien la noche, ya no va, pero el siguiente día lo vuelven a calentar, y vuelve a quedar súper rico, mire, agárrese uno, el que usted quiera agarrarse, mamayita, mire, o papayito chulo, mire qué rico, mire cómo me tiembla el ojo, este, este, el párparo, no es el ojo chiquito, cuál es el ojo chiquito, este, no, este, pero no es el ojo kerque, sino que el ojo este, mira, Rafa ya me mandó para consulta, pero no quiero ir, nada, le dicen a uno que tiene aquí usted, mire, solo le hagan cuentón, que le ponen, mire, aquí está este rico y delicioso, nuégados de yuca cocida, cuál quiere usted, quiere este, dígame usted, este o los de la cacerola, y así le, estos no están dulces, no, mire, solo ahí le calcula la miel usted, agarre mamayita, mire, qué rico, mire, bendiciones, love you, espero que cada uno de ustedes lo quiera hacer, ok, bye, bye,